Me han estado bastante gustas porque han explicado el primero, el segundo, o no la sección. Yo invito a los demás equipos que sean primero de ellos porque tengan esta ventaja de procliva. Porque es bien fácil decir, en Costa Rica ya tenemos la final asegurada, entonces no sé por qué. A veces no quieren dar el mérito de lo que ha hecho Alianza, lo que ha hecho Aida, durante todo el campeonato. Yo creo que justo los dos equipos y veremos pues que tú levantas la copa. Hola y buenas tardes. La jugamos porque fuimos el mejor equipo durante todo el campeonato y por méritos propios estábamos en primer lugar. ¿Por qué no lo hacemos por el equipo? Y de ahí pues creo que el partido lo dominamos, aunque con el 0-0 siempre estuvo abierto, a que ellos pudieran anotar que hay un gol y puede aceptar. Bueno, la pregunta es que si somos a gusto. Esta creo que sí, pero como lo dijo el profe, estamos los dos primeros equipos de lo mejor decimos en el torneo. Y como dice él, ¿por qué no hay gente con otro equipo? Permanecer en primer lugar para tener una ventaja así contra nosotros. Entonces creo que por todo lo que hemos hecho en el torneo, somos un gusto climatista. Muy bien, muy bien.